Maturro a la derecha para Santara, Santara trazo largo, le quedó el error de Boston River, Balboa lo aprovecha, tiró, goooooool ¡Gooooool! ¡Gooooool! De Defensor Sporting, Adrián Balboa, aprovechó un error en la saga de Boston River, el pelotazo largo De Santana, erraron el cálculo uno por el otro, ni Carvalho ni su compañero en el medio Balboa Apareció para tirar y ejecutar al arquero Silva y a los 18 minutos 30 del primer tiempo, upper cap De Adrián Balboa, Defensor Sporting tiene 1 a Boston River 0 Un pase largo sin demasiadas pretensiones de Santana, esa es la realidad, se queda notoriamente Felipe Carvalho Es el que duda, es el que falla, le gana la espalda Balboa, cuando llega el cierre Guzmán Rodríguez tiene mala fortuna Porque el disparo de Balboa rebota en él, para descolocar a Silva, para meterse en el primer palo Es gol de Balboa, es gol de Defensor Sporting, que era más, y ahora está ganando en Trinidad ¡Golazo de Cololo! Juega Boston River en salida, trata de ser paciente Diego, el equipo de Iturralde, de no perder los estribos Más allá de estar 1 a 0 bajo Y la verdad igual de todas maneras Julio, si tengo que, mirá, mirá con este Robó Defensor Sporting otra vez en la presión alta, juega la pelota larga, lo tiene la bandera, tocó al medio Anderson Duarte, viene ¡Gol! 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 De Defensor Sporting, una presión alta otra vez de Defensor esta vez Surtiendo un efecto deseado, generando la chance del gol Un Tomay Acelo muy bueno para Duarte y la presión entre Elisar y Balboa Balboa al medio para la bandera, Tomay Acelo, botija Anderson Duarte definió ante la estirada desesperada de Silva Y a los 40 minutos del primer tiempo en la tarde de Trinidad, Anderson Duarte Se estrena en las redes, Defensor Sporting tiene 2, Boston River 0 Y salía tocando del fondo Boston River y Defensor lo esperaba agazapado para presionarlo, para quitarle la pelota y para generar esto que genera Notable Balboa asistiendo a la bandera Pierde por aquel lado, Agustín Rodríguez, algo impreciso en este tramo La va sacando Defensor Sporting, recoge, ahora Pérez, que viene tocando para el sector izquierdo Facundo que con golpe de cabeza impulsa hacia adelante, saca Maturro, rebotó, corre Martín Fernández contra Larga y le pegó el gol De Boston River, Martín Fernández, aprovechó una carambola, despejó a Maturro, contrarrestó a Boston River Y le quedó como si fuera un pase profundo para Martín Fernández, que ganó en velocidad Y cuando pisó el argue y por primera vez tomó contacto con la pelota, resolvió un zurdazo violento Que dejó sin asunto a Rossi para marcar a los 11 minutos 40 del segundo tiempo el descuento Martín Fernández, le pone sazón, le pone condimento a la tarde del domingo, descuenta el Boston Y creo que es merecido Martín Fernández, 11, segundo tiempo, Boston River, ahora tiene uno ante los dos defensores Y tanto va el cantor a la fuente que al final se rompe, lo buscaba Boston River, lo merecía el descuento Y lo encuentra con este buen zurdazo de Martín Fernández, que picó y le ganó a Mayo Quedó mal parado, defensor, la respuesta de Rossi tampoco es buena, el zurdazo es potente Pero de todas maneras debió haber sido rechazado por el arquero de Defensor Sporting Encuentra el descuento Boston River, hay partido en Flores, hay partidazo en el Juan Antonio Lavalleja Golazo, Dicololo Buen, tiene el centro, el camisazo, gol Agustín, gol De Boston River, Agustín Rodríguez de cabeza en el segundo palo Ante la endeble respuesta defensiva, incluido Rossi Que dudó en salir a cortar definitivamente o quedarse bien ubicado en el arco Lo pagó carísima por el segundo palo, entró el 38 Agustín Rodríguez, que había perdido la chance en la anterior Y aquí de cabeza, se toma revancha a los 26 minutos del segundo tiempo A Boston River, que lo perdía 2 a 0, ahora lo empata de cabeza 2 a 2, Agustín Rodríguez Y otra vez vuelve a ser justo con el trámite, porque lo merecía Boston River, que había hecho méritos para descontar y lo logró Y había hecho méritos para empatar y lo termina logrando Con este cocazo de Agustín Rodríguez en el segundo palo, centro pasado Pierde de los Santos la marca, sale mal Rossi, queda a mitad de camino Cabezazo y a cobrar de Agustín Rodríguez Lo empata Boston River y atención que quiere seguir de largo Golazo, Dicololo Y va Defensor Sporting otra vez, pasa al medio, paralizan y en la puerta del área El argentino llegó, toma contacto con el balón, abrió para Camargo Se pasó de largo Camargo, que tiene que retroceder Ahora sí toma contacto con la pelota, jugó por abajo para Duarte Duarte que va como puntero, aguanta Duarte, escapó notable Escapó del segundo, lo van a marcar otra vez, lo escalonan Siempre Duarte, espera con parilla, toco por abajo Atención Camargo, centro, no va el arquero, cabezazo no puede ser Por el segundo palo corre Silva, se cayó el arquero cuando lo va a buscar Bernal Bernal tocó atrás, llega, atención, el remata al arco Gol Santana Golazo Gol 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 Santana, genial visión, Tanteo tiró a colocar la clavo en el ángulo superior izquierdo de un desubicado Silva que había salido a buscar la pelota contra el costado que retrocedió y quedó un poco mal parado, le pegó al Tanteo Santana, la clavo en el ángulo superior izquierdo y a los 32 minutos del segundo tiempo gana otra vez la Viola, apronten más papelitos para el golazo de Agustín Santana. Y el partido estaba abierto, estaba para cualquiera, parecía más entero Boston River pero el que convierte es Defensor Sporting, un golazo de Santana que recibe, controla con su suela y ve que está descubierto el palo izquierdo de Silva y ahí la pone, un latigazo bárbaro con mucha potencia pero también con dirección la cuelga del ángulo Santana para que Defensor vuelva a comandar el marcador Defensor Sporting 3, cuando menos parecía que se le iba a quedar el Violeta Boston River 2. ¡Golazo de Cololo!